Hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy hacemos la inauguración oficial de nuestro proyecto Sanctuary Residence Tulum. Tratamos de combinar aquí cuatro elementos. Si entras, ya ves las palmeras saliendo de la tierra. Viene el elemento agua con las tres albercas comunes y una cascada, la única cascada de agua en Tulum. Pasas sobre la Puente del Cielo y sientes el elemento del viento y al final el elemento que nos falta es fuego y eso viene de nuestras residencias y la gente que nos visita. Estamos muy orgullosos que tenemos tanta confianza de nuestro cliente que hizo esto posible. Estamos cada vendido. Estamos ahorita en el showroom. Es la última unidad que tenemos disponible en este proyecto. Entonces, era un gran éxito. Siempre vamos a estar agradecidos por la confianza de nuestros clientes y la felicidad de ellos es siempre nuestra prioridad.